Listo, 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 continuamos chicos, 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 continuamos hermanos, continuamos con la información compatriotas, ya en esta oportunidad estamos en otro punto hermanos, ya hace instantes hemos estado en la Fiscalía de la Nación, en los exteriores de la Avenida Bancay, hermanos, ya así es que en esta oportunidad estamos ya acá una nueva transmisión en vivo y en directo desde la trinchera de combate Plaza San Martín, esto es el panorama, ustedes están apreciando hermanos, el pueblo peruano continúa organizándose hermanos, ya el pueblo peruano continúa organizándose, vamos a ver, hay detenidos, compatriotas en instantes hermanos, van a confirmar si realmente hay fallecidos o no hay fallecidos hermanos, ya vamos a ver en esta oportunidad, vamos a ver hermanos, a ver, vamos a ver por esta parte, estamos apreciando a un luchador social, vamos a ver si nos puede regalar algunas palabras, algunos luchadores sociales que han venido desde las regiones del Perú, hermanos, ya vamos a ver que nos puedan regalar su análisis, ¿no? Así es hermanos, vamos a ver, compatriota, buenas noches, por favor hermanos, este, por esta partecita ahí para que pueda salir este, la trinchera de combate, compatriota, buenas noches, estamos en vivo para Chasqui TV, oficial hermano, este, necesitamos su análisis, compatriota, de las últimas jornadas de lucha del pueblo, hermanos, queríamos saber cuál es ese breve análisis, por favor hermanos, su balance, ¿no? Vamos a ver, adelante hermano. Muchas gracias Chasqui TV y a toda la audiencia, decirles hermanos y hermanas, que el pueblo ha triunfado, el hecho definitivamente que no hayamos logrado en el corto tiempo que Irina Boluarte, Otárola y Williams vayan a la cárcel, no significa por ningún motivo la derrota, al contrario. El triunfo de nosotros está en la conciencia del pueblo, hoy encontramos un pueblo erigido, un pueblo que ha triunfado, aquí mismo hermanos de Chasqui, antes no dejaban ingresar la plaza San Martín, ahora incluso esa es una conquista, la plaza 2 de Mayo es una conquista, pero sobre todo y lo más grande, la conquista es la conciencia del pueblo. Nuestros hermanos del sur, tres meses en las calles, en la lucha, 70 hermanos y hermanas que ofrendaron su vida. El norte poco a poco avanza, el centro igual, el oriente igual. Por lo tanto, la derrota del golpismo es definitiva, lo que han hecho hoy, su desfile encerrados, lo que han hecho hoy, su discurso barato, que no ha dicho absolutamente nada, más corrupción, más privatización, más definitivamente dictadura. Pero también lo que vemos hoy es que los que lo llevaron al gobierno a esta asesina y corrupta se preparan como corresponde para sacarlo aprovechando la lucha del pueblo. Pero el pueblo es inteligente, el pueblo ya vio y por lo tanto el pueblo va a ir, no solamente para que se vayan a la cárcel estas mafias, sino también a conquistar su gobierno y a conquistar en este caso un congreso distinto y diferente, el proceso constituyente y obviamente la libertad de quienes están presos y ahí mismo la libertad de nuestro compañero presidente Pedro Castillo Terrones, electo, su libertad y la restitución de sus derechos. Tenemos cosas pendientes todavía, por lo tanto nos preparamos para luego retomar las calles, pero al mismo tiempo prepararnos para cambiar todo lo que hay que cambiar. Las mafias tienen que irse, basta, son 200 años ya, salvo Velasco y Pedro Castillo que nos han gobernado. Hermanos y hermanas, aquí estamos de pie, judicializados, perseguidos, pero de pie. Nos podrán encarcelar, nos podrán matar, pero lo importante es que la gente ha tomado conciencia y como dijo Tupac Amaru, si es que uno desaparece, vienen millones, seremos millones. Compatriota, alguna información, algún dato nos podrías dar, nosotros hemos constatado que esta plaza San Martín, hermanos, está pues llenecito de policías, hermanos. En las redes sociales los ciudadanos se preguntan, ¿qué es lo que cuida la Policía Nacional del Perú a esta plaza, hermano? Lo que sucede es definitivamente que aquí son dos cosas. Primero, el temor, el miedo de estos asesinos, pero al mismo tiempo son en sí las cúpulas. Los policías que se han unido para remeter contra el pueblo y que a los policías, que son hijos del pueblo, que son hijos de campesinos, simplemente los ordenan para remeter contra el pueblo. Y los han hecho creer que aquí en las luchas están los terroristas y por lo tanto ven terroristas por todos lados. Cuando la realidad está en que los que luchamos somos gente que buscamos el progreso, desarrollo y bienestar de este país. Queremos reformas como la reforma educativa, de salud, la reforma del sistema de justicia, la reforma agraria. Queremos que la ciencia y la tecnología se impongan para que todas nuestras riquezas materiales, naturales, sirvan para transformar nuestro país. Para que el sistema agrario sea la principal actividad para alimentar a nuestro pueblo y al mundo y generar el guisas. Nosotros no venimos a destruir, más bien son los infiltrados ellos mismos para generar el terror práctica ya conocida de los verdaderos terroristas, de los verdaderos asesinos quienes están en el gobierno y quienes estuvieron en el gobierno. No hay derecho en este caso a la libre determinación de los pueblos a transitar libremente. No existe el derecho a la expresión porque por tus ideas te persiguen. Como está sucediendo con nuestro hermano periodista de Chachka, con quienes nos solidarizamos a través de este medio. Tampoco en este caso hay libertad como corresponde a insurgir de acuerdo al artículo 46 de la constitución política del Estado. Porque si estás frente a un gobierno surpador, frente a un gobierno definitivamente que ha logrado asaltar el poder mediante un golpe de Estado, entonces el pueblo tiene que insurgir. Les pregunto mis hermanos, ¿qué ha hecho con el dengue esta asesina y corrupta? Nada. ¿Qué ha hecho con los damnificados? Nada. Ahora viene el fenómeno del niño y no va a hacer nada. Se ha dedicado simplemente a regalar dinero a la gran prensa, se ha dedicado a regalar dinero a las Fuerzas Armadas, se ha dedicado a robar, a hacer su fortuna, y obviamente se ha dedicado a destruir y a intentar vender nuestro litio. Y obviamente a renegociar los contratos a su favor, dando a las empresas toda la potestad para que no paguen impuestos. De tal manera que estamos frente a una dictadura mafiosa y corrupta, no solamente es una dictadura, es mafiosa, corrupta y asesina. Compatriota, por favor, nos podría regalar una opinión en esta Plaza San Martín. Hemos escuchado a los hermanos que han venido de la región del sur, en la cual han mencionado que en las próximas elecciones, si escribiera, no van a permitir que los candidatos sean de la capital, que sean de Lima, y ellos exigen que los candidatos sean exclusivamente del sur, hermano. No sé qué opinión nos puede regalar esa parte. Estamos en un periodo en el cual, definitivamente, el pueblo tiene que tomar conciencia. Jamás, jamás, elegir a cualquier, disculpe la palabra, por ahí que se disfraza de un buen discurso y se disfraza de un buen ciudadano. El Congreso hoy tiene el poder. Tiene el poder. Más allá del presidente, que hay que elegir un presidente del pueblo, puede salir del sur, no hay ningún problema. Preocupémonos por elegir congresistas que realmente defiendan a su patria, a su país, y no estén defendiendo a su bolsillo, como sucede hoy. Recibiendo dineros de los grupos de poder para aprobar leyes a favor de ellos. Presidente Pedro Castillo presentó cerca de 60 proyectos de ley y ninguno lo ha aprobado. Ni siquiera hay ley de ciencia y tecnología. La reforma agraria que nosotros lo hicimos, lo elaboramos y lo presentamos al Ejecutivo y al Congreso lo archivaron totalmente. Estas mafias no quieren progreso, no quieren desarrollo. Por lo tanto, este Congreso tiene que cambiar definitivamente. Y preocupémonos por poner congresistas de toda la sangre, hermanos y hermosas. Porque no basta elegir, ya tenemos experiencia, elegir un presidente. Preocupémonos por este Congreso que tenemos que cambiar. Compatriota, para finalizar, por favor, regálanos los pueblos latinoamericanos. Están pendientes de lo que sucede acá en el país de los Incas. Nuestra nación también está pendiente. Por favor, un mensaje, si nos podría regalar, para finalizar. Agradecerles infinitamente a nuestros gobiernos latinoamericanos, en particular al presidente mexicano, AMLO, extraordinario. Sigan apoyándonos. También a Bolivia y obviamente, en este sentido, a todos los países que se han solidarizado con nosotros. sigan haciéndolo. Y pedirles a la comunidad internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resuelvan, y una vez por todas, este caso grave, este precedente grave, para la democracia, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo. Porque secuestrar a un presidente electo por su pueblo, definitivamente dice mucho del sistema. Y con la complacencia lamentable de los Estados Unidos y la OEA. Organismos que debieran pronunciarse, pero que hasta ahora no lo hacen y por lo tanto, les pedimos a nuestros diferentes hermanos y hermanas del exterior agradecerles también a través de este medio a los hermanos de Argentina que vinieron a la comisión aquí en plena lucha y gracias también a ellos se esclarecieron las cosas y hoy se sabe que en el Perú se asesinó vilmente. Se sabe que en el Perú definitivamente las fuerzas armadas se arremetieron contra nuestro pueblo y los delitos de lesa humanidad no solo tienen que investigarse, tienen que sancionarse. Yo no sé, hasta ahora todavía no hay ningún pronunciamiento. Les digo desde aquí la sangre derramada jamás se lo olvidar y nosotros seguiremos en lucha pidiendo justicia. El 19, el 28, el 29, el 30, han estado aquí aquellas madres que han perdido su sitio, aquellos padres que han perdido su sitio, clamando justicia. sin embargo, no existe justicia en el Perú. Por lo tanto, hermanos y hermanas de la Comunidad Nacional, no nos abandonen, sigan apoyándonos a este pueblo reitero que ha logrado como nunca en la historia elegirse. Estoy seguro que hemos ganado una batalla, pero la guerra definitivamente la vamos a ganar como corresponde a lo largo y ancho de nuestro país. Muchísimas gracias. Su nombre, hermano, por favor. Marino Flores González, soy del Movimiento Agrario y Rondero, consultor de la Central Única Nacional de Rondas Campesina del Perú y siempre a su servicio. Muchas gracias. Ya, compatriota, muy agradecido por su palabra. Muy agradecido. Gracias, gracias. Panorama a esta hora de la noche. Panorama a esta hora de la noche. ¿Cuánto, doctor Robles, ya se fue ya? Queríamos unas palabras que nos regalen. Doctor Robles, ya se fue ya. Unas palabras, doctor, por favor. Un breve balance, análisis, por favor, de la última jornada de lucha de los pueblos, hermano, por favor. Bajo estos rumores por el momento, porque hay que confirmarlo como abogados, podemos ver una cosa, pero tenemos que convencer a los jurados, tenemos que corroborar la información también. Ahí critico y gracias Chasqui TV por esa oportunidad de poder declarar ante el pueblo, ante tus seguidores, ante tu comunidad. Por favor, Chasqui TV también téngale en consideración porque esta labor de prensa alternativa, reportero alternativo es muy arriesgada. Miren, hermanos, lo que sucede es que se ha informado, han informado en las redes sociales que ha fallecido un compatriota peruano. Esto es fascismo, hermanos. Y acá hace unos minutos hemos entrevistado brevemente en un foro popular al doctor Robles y le hemos manifestado también a la población que en el país de Niger, en África, al costado de Nigeria, el pueblo organizado ha tumbado una dictadura militar, fascista también. Y ha hecho una movida política interesante. Ha ondeado banderas de Rusia y ha pedido apoyo al presidente Vladimir Putin. Sobre eso yo quisiera decir que los organismos internacionales han actuado en cierta forma de manera hipócrita con el Perú porque han pedido la restitución de la dictadura en Niger pero no piden la restitución de Pedro Castillo que ha sido elegido en las urnas a la presidencia del Perú. Y como lo ha manifestado el doctor Robles ahí tiene que ver mucho la mala conducción o parcialización del señor Almagro que es de la extrema derecha o de la derecha latinoamericana patentada en los Estados Unidos. Sobre eso yo saludo bastante la labor de Chasqui TV que no solamente es ya de prensa alternativa sino está siendo como medio probatorio para demostrar que hay una serie de abusos hay una serie de detenciones arbitrarias y podríamos decir que hasta ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza represiva. Es saludable que se den foros de conversación política aquí y en todo el Perú porque eso es lo que va a quebrar las dictaduras como les he dicho en mi tiktok ser fuerte en mente en cuerpo y en alma compañeros. Un mensaje por favor para las 25 regiones doctor. Hermanos como les he repetido no se rindan el proceso político trasciende personas trasciende con el cariño que le tienen al presidente del pueblo trasciende a Pedro Castillo trasciende a Aníbal Torres trasciende al doctor Olivera trasciende al doctor Robles trasciende a todos los políticos que hayan podido y dirigentes que hayan podido apoyar al presidente del pueblo Pedro Castillo los pueblos se salvan a sí mismos este es un tema de clases y de la charla que yo saco acá y de las conversaciones también con el profesor del pueblo que yo le llamo con cariño profesor del pueblo o guerrero incansable el profesor Jaime tenemos que hablar un poquito más de socialismo hermanos el sistema capitalista está entrando en crisis hemos visto también con las cámaras de Chasqui TV hace pocos días en el 28 de julio que en esta plaza San Martín cuando alguien habla de socialismo le meten palo no quieren que se hable esa palabra en el país de México vuelvo a repetir en el país de Argentina en todos los países del mundo se puede hablar de todas las ideas políticas con libertad pero no en el Perú y eso es muy lamentable esto en realidad yo no creo que la dictadura se ha implantado recién recién se ha desenmascarado porque por muchos años se ha restringido el diálogo político sobre eso nos han censurado algunas imágenes que hemos estado sacando en Chasqui TV doctor también entonces qué opinas sobre eso hermano hemos estado haciendo los reclamos y nos han devuelto el contenido pero intentan censurar de todas maneras se nota eso doctor yo invito a los hermanos de las redes sociales que le siguen que un poco se desteten que tengan las costumbres de innovar de curiosear otras cosas los invito a otras redes y también invito a Chasqui TV a esa aplicación que es norteamericana si lo acepto Odyssey Odyssey que se escribe y los invito también a las aplicaciones rusas de Telegram y de BK para que el contenido siga fluyendo tal cual es porque acá Chasqui TV acá Super Jason acá Mario Prensa del Pueblo y todos los medios hermanos RIMACIACTA KUTIPA de 24 Noticias no están inventando o modificando la realidad están mostrando la realidad objetiva tal cual es que vemos acá la realidad objetiva vemos una plaza donde hay policías o uniformados porque ya no sabemos en qué grado de represión estamos que están evitando el acceso a una plaza pública también saludo que Huayqui TV haya dicho y ahí coincido en esa crítica con él al sistema de que se está tratando de privatizar los espacios públicos o sea si soy disculpando la palabra una gran transnacional chilena pongo dinero me apodero de la plaza San Martín y puedo vender lo que se me da la gana puede evadir impuestos pero si soy un ambulante un campesino un profesional un emprendedor una persona que se está recurseando bueno aquí hay que dar impuesto permiso impuesto desalojo y muchas otras cosas más que no son las más correctas de qué capitalismo nos están hablando los capitalistas de qué desarrollo nos están hablando los derechistas nunca llega para el pueblo siempre se lo guardan para ellos y acá también vemos hermanos sospechosos de las cosas que podemos ver en materia represiva ya ok hermano en qué redes se le está encontrando por favor síganme hermanos en Atoj Pueblo Oficial A-T-O-Q Pueblo seguidito A-T-O-Q Pueblo Oficial tanto por Telegram por Youtube por Odyssey por BK por Facebook sí pero más voy a usar Youtube y en su defecto Odyssey y BK y Telegram el chat rebelde de la tercera la cuarta y quinta toma de Lima si es necesario muy agradecido hermano por su palabra gracias doctor gracias a ver vamos a dar por finalizado hermanos a ver una entrevista más por acá queríamos alguna compatriota en quechua si nos podría dar un mensaje en quechua que hay una compatriota el pueblo puneño continúa por esta parte hermanos Puno Puno todavía continúa por esta parte vamos a ver compatriota buenas noches una palabrita Pachasqui 20 veces ¿se podría se podría hermana o depende de usted todavía hermanito gracias gracias respetamos algunas hermanas acá en este humilde medio respetamos todo hermano ya ahí está este es el panorama compatriotas desde el epicentro de la política compatriotas se está exigiendo se está pidiendo hermanos la pronta liberación restitución del presidente elegido por la masa campesinada esa es la información hermanos ya no se dejen sorprender acá no se está pidiendo elecciones nuevas no se está pidiendo nada de eso así es que partidos políticos tradicionales quedan para la historia hermanos ya junto a los mermeleros junto a la prensa sanguinaria prensa embrutecedora y partidos tradicionales quedan para la historia esa es la información hermanos vamos a ver por esta parte a ver para todos los compatriotas de repente que nos preguntan hermanos donde podemos ir a colaborar donde están los hermanos algunos todavía continúan por esta parte compatriotas y pueden venir ustedes mismos hermanos pueden venir ustedes mismos acá pues tienen sus este sus este no ellos mismos han fabricado algunas cajitas hermanos ya han fabricado algunas cajitas para que de esa forma puedan este no colaborar no esto es un apoyo voluntario dejamos claro eso ya esta parte pasa la gente no por esta parte pasa el público y entonces los ciudadanos ven ahí y colaboran su voluntad pues hermanos a lo que se pueda a lo que se puede hermanos ya nos preguntan muchos en las redes sociales donde están los hermanos donde están las hermanas están acá acá no está con nosotros a veces muchos hermanos nos llaman nos dicen donde está por favor dinos en que donde están durmiendo sabemos que hay infiltrados también hermanos nosotros no estamos mencionando donde está las hermanas están acá el que quiera venir a colaborar con los compatriotas con estos guerreros pueden encontrarlo en este punto hermanos esa es la información compatriotas vamos a dar por finalizado gracias nos vamos a conectar desde otro punto en la capital nosotros continuamos haciendo patria hermanos ya como estos ciudadanos presentes que están acá cortamos nos vamos hermanos gracias a todos los que se van conectándose gracias saludos para los Chasqui Junior saludos para nuestra compatriota Emilia Ticona Marilú Córdoba quienes están por acá compatriotas no hagan caso a los troles ya estos troles contratados por Dinamita ya mejor no menciono no dice que me venga pero estos troles son contratados hermanos la realidad de su país no saben ellos ellos están día a día viendo su telenovela están viendo pues combate esto es guerra entonces día a día se van alienándose entonces no saben la realidad de su país hermanos entendemos eso por favor todos nos vamos cortamos gracias a todas las más de dos mil personas que están conectados en estos precisos momentos vamos a continuar con la información hermanos va a haber sorpresa en los próximos días cortamos nos vamos a estar atentos a la transmisión suscríbanse a nuestro canal de YouTube hermanos ahí el doctor ha dado las plataformas alternativas en la cual ustedes pueden seguir también hermanos ya nos vamos pajarín cama pajarín cama a la transmisión